No hay en esta melodía nada nuevo, ni palabras, ni conceptos diferentes Ni las notas han cambiado, ni es un ritmo desusado, es una más de las tantas canciones de amor No hay en esta melodía nada nuevo, solo tiene un valor, un sentimiento Y el cariño con que pienso, en tus ojos y el acento, profundamente sincero de mi corazón No hay en esta melodía nada nuevo, ni palabras, ni conceptos diferentes Ni las notas han cambiado, ni es un ritmo desusado, es una más de las tantas canciones de amor No hay en esta melodía nada nuevo, solo tiene un valor, un sentimiento Y el cariño con que pienso, en tus ojos y el acento, profundamente sincero de mi corazón Profundamente sincero de mi corazón Profundamente sincero de mi corazón